El perro matemático Manizales Vamos a mostrarle a la ciudad de Manizales Y al mundo entero nuestro talento Uno más uno Dos más dos Cuatro, muy bien, diez menos siete Tres, oso, diez dividido en dos Cinco, muy bien, oso, tres por una Cuatro, por una Cuatro, muy bien, ahora identificar personas Cuántos policías hay allá Dos, y allá Dos, sume los policías Cuatro, muy bien, oso Cuántas niñas hay ahí Una de acá Una, sume los niños que hay Dos, muy bien, oso Oso tiene siete años Pregúntale qué cuantos años tiene Cuántos años tiene Un aplauso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!